Durante el proceso de elecciones se mantendrá de manera ininterrumpida la operatividad para la atención de emergencias. Por ser una jornada que concentra gran cantidad de personas y así también muchos ciudadanos se movilizan a sus lugares de origen para ejercer su derecho al voto. Se intensificarán las tareas en las áreas de llamada, videovigilancia y despacho. Más de 3.000 servidores del ECO 911 y entidades articuladas en turnos rotativos estarán operativos ese día para la atención de las alertas. En el país tenemos 945 cámaras que se ubican cerca de los recintos electorales y que serán monitoreadas con especial atención.